La patronal del taxi analiza la propuesta para eliminar mamparas en vehículos. Somos los taxistas, tu 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 tu, pasando por las calles y por toda la ciudad. Sube al taxi por favor, dime a dónde quieres ir, estamos listos para partir ya, vámonos ya. La patronal del taxi analiza la propuesta para eliminar las mamparas en vehículos. El planteo fue realizado por el Edil Diego Rodríguez. Desde el sindicato aseguran que es el elemento de seguridad más importante. Pero el Edil Diego Rodríguez propuso eliminar las mamparas de los taxis, teniendo en cuenta las lesiones que causa y la reducción del uso del dinero físico. Ahora se paga más con tarjeta que antes, ya no se paga con dinero físico. Dice entonces, ¿para qué queremos la mampara? Pero vos sabés lo que un taxista en Buenos Aires lo puso. ¿Y en Montevideo? Igual un taxista en Buenos Aires, 30 pesos, te lleva a recorrer todo Buenos Aires. Dejale 100 y se vuelve loco. La mampara es un objeto externo al vehículo y los que cuentan con dispositivos de seguridad en algún choque o una colisión no pueden absorber el impacto como tal. Tiene razón en lo que tiene que ver con los accidentes. Tengo un amigo que se reventó dos dientes. ¿Qué? No, diálogo, diálogo, las paletas. En un choque. Claro. Bien. Eliminar las mamparas en los taxis. Sí. El sindicato del taxi defendió el uso de la mampara por razones de seguridad y pidió que se invierta en vehículos más cómodos. La mampara para nosotros es la vida. La mampara es el elemento de seguridad más importante que tenemos. No sirven para nada. ¿Las mamparas? Atención. No. Ya uno como que se acostumbra a la mampara, ¿no? Vos vas a Buenos Aires y hay un nylon sucio. Pará, pará. ¿Qué asco? Los taxis en Buenos Aires no tienen mampara. Pero con esto de la pandemia pusieron un nylon que tiene más virus que el coronavirus. Tenemos que hablar de esto. Pará, ¿quieren hablar de esto? Está, pero no hablemos de la mampara en sí. No. ¿Historias de taxis? Sí. Sí. Incluida la mampara, ¿no? Podría ser peligroso. Atención. Lo más raro que te pasó como chofer de taxi. Tené cuidado con el tránsito. Lo más raro que te pasó como chofer de taxi. Esto es para los taxistas. Cosas increíbles que te pasaron en un taxi. Esta es para los pasajeros. Sí. Sí. Hablan los pasajeros. Hablan los taxistas. Historias de taxis. Además de hablar de la mampara, obviamente. Sí. Al 2410-119. Las tres líneas de comunicación telefónica. Al 119. Mensajes de texto. Me destrozaste el auto. Historias de taxis. Lo más raro que te pasó como chofer de taxi. El auto de mí me doy la puta. Cosas increíbles que te pasaron en un taxi. Al 2410-119. Las tres líneas de comunicación telefónica. Al 119. Mensajes de texto. Los mensajes al 119. Hola. ¿Qué tal, Peti? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Quién sos? Acá no te puedo decir mi nombre. Te tengo que mentir. Porque si no capaz que me conocen. ¡Gonzalo! Hola, Gonzalo. ¿Cómo te va? Todo bien, Peti. Gonzalo. ¿Sos chofer de taxi? Exactamente. Estoy manejando ahora por la ruta 5. ¡Oh, no, no! No estoy manejando. Estoy parado. Estoy parado, estoy parado. Estoy parado, Gonzalo. Estoy parado. Es más, Gonzalo. Fuiste chofer de taxi y ya no laburás más. ¿Verdad, Gonzalo? Oye, te cuento, Peti. Sí, pará. ¿Vos estás a favor de la mampara? Sí, imagínate que yo con la mampara voy a todos lados. No le niego a nadie el servicio. Si es la mampara, ya te pregunto a dónde vas. Porque se ven caras y no se ven corazones. Bueno, tampoco hay que prejuzgar por las caras, ¿no? No, 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 no. Pero mirá qué me ha pasado de que me quedan robar con tremenda facha, bien vestidito. Por eso, claro. Pareja con gurisa y todo. Así que se ven cara y se ven corazón. Gonzalo, contanos aquella historia rara que te pasó cuando trabajabas en el taxi. Y mirá, me pasó el año pasado que cayó un servicio a la tablet y suben tres muchachas. ¿Cayó un servicio a la tablet? Claro, un viaje a la tablet. Vos lo pedís al número favorito y se lo mandan al teléfono, a la tablet. Bien, perfecto. ¿Y? Bueno, se hubieran tres chicas vestidas normalmente. Que se iban para un pijama party a la casa de una amiga. ¿Y vos cómo sabías que se iban a un pijama party a la casa de una amiga? Porque los padres se iban a saludarla. Dijeron, sí, cuando llegamos te avisamos, papá. Nos dijeron, sé cuánto. ¿Eedades aproximadas de las tres chicas? 17, 18 años. A comerla. Bueno. No, 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 está loco. Está loco. Entonces, Gonzalo, subieron las tres al taxi. Subieron las tres al taxi y está, era de noche, no se ve nada para atrás, ¿viste? Las tres atrás. Las tres atrás, sí. Bueno, me dicen, bueno, vamos a tal dirección que va a subir una amiga más. Bueno, no hay problema. Opa. Vamos a esa dirección. Sube, sube la amiga, pero la amiga ya subió de tía para matar, ¿no? Como para ir a un boliche. No, pero no iban a un pijama party. Sí. Sí, le dijeron al padre. El tema es que la chica me dice, bueno, vamos a X boliche. ¿A X boliche? ¿Cómo? Sí, A X boliche. Es muy conocido ahí. Sí. En la calle Canelones. ¿Con qué letra empieza? Eh, con J. ¿Y tiene nombre de presidente de los Estados Unidos? Exactamente. Y nombre de cantante también. Ah, bien. Que en paz descanse. Que en paz descanse, el blanco. Que en paz descanse. Y bueno, esta chica se sube vestida y yo digo, bueno, ese pijama party, tremenda fiesta, ¿no? Y dice, bueno, vamos para el boliche que empieza con J. Bueno, vamos. Vamos. Y cuando llegamos al boliche, las que estaban atrás, estaban vestidas para matar. O sea, se me cambiaron las tres bonitas atrás del taxi y no me di cuenta. ¿Se te cambiaron las tres chicas en el taxi? Sí, y no me di cuenta, las tres. Cuando decís, cuando decís vestidas para matar, ¿a qué te referís? Y chicas bien producidas, minifaldas, yorcitos, musculosas. Pero no estaban vestidas como para un pijama party con el bolsito. Y capaz que pillaron a party y era ahí en el Jackson. ¡Ay, se le escapó el boliche! Gonzalo, ¿vos tenés hijos? Sí, tengo. Decime que fuiste a la casa del padre y le dijiste la verdad. ¡No, no, no! No soy muchón. Soy cómplice. Está bien. Está bien. ¡Hola! Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Quién es? ¿Cómo andás, Peti? Hola, ¿quién sos? El taxero carbonero. ¿Vos sabés que tenés voz de taxista? Sí. Sí. No sé cuál es la voz del taxista, pero tenés voz de taxista. Sí, güey. ¿Cómo andás, carbonero? Bien, todo bien. ¿Y vos? Bien, mucha suerte contra el Benfica, ¿eh? Gracias, gracias, gracias. Vamos arriba, ¿eh? Con todo, ¿eh? Mucha suerte. A ver si no traemos un título inédito para Peñarol en esa categoría. Claro, claro. Para el fútbol uruguayo. Más bien, sí. Sí. Bueno. Carbonero, historias de taxis. Lo más raro que te pasó como chofer de taxi antes, ¿te pasó lo mismo que a Gonzalo? ¿Se te cambiaron adentro del taxi? Sí, sí, una vuelta, sí. Sí, sí. Pero no fue lo peor que me pasó. No, se me cambió una chica, así que estaría a hacer su trabajo de servicios especiales y entraba a su trabajo de mucama. Pará, pará. Y se me cambió, pero es una luz, es un pestañal cuando quise acordar. Pará, pará. Dos trabajos tenía. Sí, sí, se veía así porque se vio vestido de una manera y cuando se bajó, me dijo, bueno, entro a mi trabajo. Entro a mi otro trabajo. Sí. Claro. Carbonero, ¿y qué fue lo más raro que te pasó? No, no es lo más raro, sino lo más, lo que me complicó más la vida. ¿Lo peor? No, no es lo peor tampoco. Me parió un llamado a las tres y media de la mañana. Y era una paturienta de término. Para vos, ¿dónde estabas? Tres y media de la mañana. ¿Pero estabas durmiendo? No, 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 estaba trabajando. Estabas trabajando, arrancaste a las tres de la mañana, ¿no? Ahí está, arrancó a las tres y media de la mañana. Sí, pará un momento, pará, pará. ¿Puedo abrir un paréntesis? ¿Ahora? ¿Ustedes siguen laburando doce horas arriba del taxi? Totalmente, y más también. Pero, ¿no es que hay que laburar ocho horas? No, no, sí, pero, y andá a hacerlo, Peti. Estoy hablando en serio. Por eso pregunto. La gente no tiene idea de lo que es la vida de un taxi metristo. Créemelo, sinceramente, no sabe, el que convive con un taxi metrista, el que tiene mil taxi metristas, es el que sabe. Pero la gente, el común de la gente, no sabe lo que es la vida de un taxi metristo. Por eso te lo pregunto, para que puedas expresarte. Sí, 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 no, es realmente, es para prácticamente que para el auto y para el trabajo. ¿Hay algún otro trabajo? Hace dos horas de laburo de un trabajo que te insume por lo menos catorce horas. Claro. Pero vos no te vas a levantar y te metes en el auto enseguida. Obviamente. Te levantás, doce horas de trabajo, por lo menos una hora, hora y media, en tu casa te tienen que ver, tu familia. Y sí, pero... ¿Me entendés? De repente otra vida, además cuando llegás, de repente lo hubiese la tenés todo durmiendo, como me pasó durante 20 años a mí, y el poco rato que tenía cuando me despertaba y veía a mis hijos, apenas un instante, si lo veía para comer, para hacer un rato, para que me diga, para decirle, hola, soy Pati, estoy acá. Soy yo, soy yo, decía, soy yo el padre. Sí, tu padre soy yo. Claro. Ahora, Carbonero, hablando en serio, ¿hay algún otro laburo que, a ver, que haya que trabajar doce horas por día? No se me ocurre ahora. Imagino que sí dentro de la salud, quizás. No, sí, debe haber, sí, no, están guardias. Pero, a ver, ¿no tienen un sindicato? Está pintado, está pintado, créanme lo que está pintado. Está pintado. ¿No hay un sindicato? A ver, hay. Sí. ¿Dónde está? Le cortó el sí. ¡Ay, sí! ¡No encontré! ¡Ay, Dios mío! Para que me quedé con las ganas de saber qué le pasó. Bueno, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? La historia que iba a contar. Lo que le pasó recién, no sé. Lo que es el universo, Petro. Lo que es el universo. Para que quiero hablar con el Carbonero. ¿Qué le pasó? ¿Está? Temimos por tu vida. Ah, ¿no? ¿Es otro? Bueno. Vamos por otro. ¡Hola! Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola, ¿quién sos? Gustavo se habla. ¿Qué haces, Gustavo? ¿También sos taxista? Sí, sí, soy taxista, sí. ¿Estás a favor de la mampara? No, nunca estuve a favor de la mampara, pero bueno, ahora ya hay algo que está incorporado y estamos acostumbrados. ¿Pero por qué nunca estuviste a favor de la mampara si un compañero tuyo recién salió al aire diciendo que la mampara es la vida, por ejemplo? Bueno, cada uno tiene su posición, pero yo soy taxista de muchos años y han seguido matando a taxistas después con la mampara. Bien. Es un elemento de seguridad, digamos, que sí, que para cuando el pasajero está dentro del taxi, sí, lo puede alcanzar a mí. Bien. Se dan infinidad de situaciones en las cuales, digamos, cuando uno llega, se baja, se espera otro, vengo con una moto. Obvio, tal. No, 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 no es una seguridad, es un problema de la sociedad y eso, disculpame, cada uno en su ámbito trata de tener seguridad, pero no podemos resolver cada uno de nosotros la seguridad de forma individual, la seguridad la tenemos que resolver en forma de toda la sociedad. Totalmente, debe ser una cuestión de Estado. Yo como mampara, reja, alarma y a la gente le hacían robar igual. Es cierto, es cierto, Gustavo, tiene que ser una cuestión de Estado. Gustavo, lo más raro que te pasó en el taxi. No, no es lo más raro, sí, pero algo gracioso, digamos, ¿no? Al final gracioso. Primero me calenté, pero después terminó gracioso. Me tomó una señora cuando se subió en estado muy ebre, muy ebre. Pará, ¿estaba ebria la señora? ¿Es una señora grande, mayor? Sí, 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 una señora, una señora de 50 años. Pará, 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 pará. Que sea la última vez que a una señora de 50 años le decís una señora mayor. Que sea la última vez. Que sea la última vez. Pará, pará. No era una chiquilín. Pará, Gustavo, ¿vos qué edad tenés? Yo, 63. Ah, bueno, vos sí sos una persona grande. Sí. Pero la señora, los que tenemos 50 y pico. A ver, los 50 son los nuevos 40. Dejáte de joder, Gustavo. Claro, está bien. Bueno, y era... Lo que pasa es que esta historia, cuando pasó eso, yo era más chico. Bien. Yo tendría 30 y pico. Ah, bien, entiendo. Ahora, Gustavo, contanos, ¿era tarde a la noche? Sí, 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 de madrugada, de madrugada. De madrugada, la señora ebria. Sí, me toma en el centro y tiene que ir hasta el prado. Sí, pará, ¿te agarró en la calle o fue un llamado? En la calle, no, en la calle, en la calle. Bien. Entonces, ¿vos te diste cuenta inmediatamente que estaba veoda, alcoholizada, ebria, borracha, en pedro? No, 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 mucho, al principio no me di cuenta, digamos, pero... Sí. Pero está, el asunto es que en el camino del viaje, sí, ahí me di cuenta, se empezó a sentir el ambiente pesado dentro del taxi. Sí, claro. ¿Qué pasó? Y bueno, y vomitó, vomitó, vomitó todo. Vomitó la calidad. ¿Estaba atrás o adelante? Atrás, atrás, atrás. Atrás, atrás. Entonces, bueno, está. Cuando llegamos yo me enojé, digamos, que se disparase, porque no me dijo, podíamos haber abierto la puerta. Que uno se siente mal atrás cuando... Sí. Bueno, a ver, claro. Y bueno, yo estoy preparado porque en aquel momento tenía bolsita de nada y no me acuerdo que una vuelta pasó con un porteño que se bajó, vomitó, yo le di agua, le di jabón para que se lavaran las manos. Pero entonces el problema es tu taxi, vomitan en tu taxi. O sea, algo tiene tu taxi que te vomitan. Escuchame. Sí. Bueno, ahí yo le quise cobrar algo adicional por la limpieza, que la señora no quiso. Pará, no quiso. Y entonces después tampoco me quiso pagar el día. ¡Oh, pará! Ahí sí te calentan. Y entonces te dice, vamos a la comisaría. No, ella me dijo que fuéramos a la comisaría. Vamos a la comisaría. Entonces, vamos hasta la sección. Ahí nos fuimos ahí hasta la séptima. Pará, pará, ¿volvió a subir al taxi? ¿Estaba en el taxi? No, 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 nunca se bajó. Nunca se bajó. Yo no te pago y menos te voy a pagar un adicional por lavar el taxi. ¡Es genial esto! Dale. Y entonces llegamos a la séptima. Sí. Y paro, el puerto que está ahí se arrima. La mujer se baja enojada. El puerto que viene muestra la suciedad que había en el taxi. Oficial, mire esto. Dicen, ya comis. Entonces, llaman al segundo y le dicen al segundo lo que había pasado. ¡Sí, vení, vení! El segundo medio dormido, medio dormido, ahí se levanta y me sacó como una pulga, ¿no? Sí, vení a ver el taxi. Sí, vení a ver el taxi. ¿Y qué le pasó? Y yo, bueno, me ensuciaron el auto y quería cobrar el viaje y una adicional por la limpieza. Y al final no me paga ni la adicional para invitar el auto ni tampoco me quieren pagar el viaje. ¡Sí, muy bien! Y entonces, dice, no, bueno, la adicional no puedo hacer que le pague, pero sí lo que marca el reloj. Muy bien. Entonces, fijaron lo que marcaba el reloj y me pagaron lo que marcaba el reloj. Muy bien. Y la señora había posado a protestar porque no la habían atendido, digamos, y entonces posado a protestar y gozar el mostrador. Señor, señora, acá, 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 yo soy la oxisa, yo soy la oxisa, me tienen que entender a mí. ¿La oxisa, la muerta? Yo soy la oxisa. ¿Por la oxisa? Decime que agarraste la guinta y te fuiste. Sí, sí, ya está, se terminó. Las mujeres le sacaron la cartera, le sacaron el zapato y le sacaron la venta, ¿eh? Pobre vieja. Hola, Peti, mandá saludos para la barra del parking de Salto. Al semental, sobre todo, ¿eh? Hola, Peti, soy taxista, llamame y te cuento. Peti, los verduleros tenemos jornadas de hasta 38 horas corridas. Hay marrones, gajo, perejilla, ganaderos, tomates, limones, lechuga. Pero están las 38 horas calentando. Peti, los camioneros viajamos durante muchas horas. Hago un viaje directo a Nueva Palmira a Melo sin escala. ¿Sabés cuánto te lleva? No. ¿Cuánto? Nueva Palmira a Melo. Nueva Palmira a Melo. Diez. No, trece horas. Y Ramón también es camionero y dice, nosotros trabajamos más de 12 horas. Sí. Peti, gracias por defendernos a nosotras las mujeres de 50. Sos un caballero. No, no soy un caballero. Yo también tengo 50. Ah. Ah. Y soy un caballero. Peti, soy doméstica y trabajo 12 horas por día. Tengo tres trabajos. Con uno es imposible vivir. Hola. Peti, Nati. Hola, ¿quién es? Hola, Marcelo. Hola, Marcelo. ¿Cómo te va? El taxista mancha loco. Bueno. Pero, a ver, momento. Somos todos manchas en el taxi. ¿Vos sabés que yo iba a preguntar eso? Sí, claro, ya sé. Pero ya hace mil años que te escucho y ya hemos hablado. Pará, Marcelo. Pero tocaste es un tema que hay que sacar los tipos que son públicos como vos. Lo tienen que llevar adelante porque a nosotros no nos dan bola. Bueno. Lo que dice, estoy hablando de la zona de trabajo. Sí. Vos tocaste es ese tema. ¿Sabés qué pasa? Que el sistema político, mi frente, yo soy del frente, izquierda, derecha, del costado, quieren meter la mano en el taxi. No lo quieren regular. No, no, hay que meter, hay que parar el taxi con la mano. Claro, pero, claro, Peti, lo tienen que regular. Y ninguno quiere regular. ¿Por qué? Porque no quieren perder votos. Porque tanto sindicato como patronal se tiran con flores y después se juntan a fin de año a tomar whisky. Bueno, pero con moderación y no manejen si toman. Marcelo, ¿estás a favor de la mampara? Mira, la mampara, digo, para el que nos haga, hay quien está a favor y quien está en contra. Es un estorbo para trabajar, es un estorbo. ¿Por qué? Porque no se cumple lo que dice la UIT, la Organización Internacional del Transporte, acá en Uruguay. Y los taxis que tenemos no son para taxi, modelo para taxi. Vas a mirar Inglaterra, vas a mirar Colombia, Brasil, son suistas, bueno. Le gusta hablar a Marcelo, le gusta hablar. No, pero ¿sabes lo que pasa? Porque después me cortás y ya no puedo decir lo que se hicieron para que todos los días. Y la mampara, quiero decir, ha protegido vidas y ha bajado los índices de asesinato de taximetristas. Muy bien, es cierto. No sacó las muertes, alguna muerte, ¿por qué? Las muertes que hubieron fueron dudosas, entre comillas. Ponele. Ponele. ¿Querés preguntarme algo? Preguntame nomás. No, quiero que me cuentes la historia más rara que te pasó como chofer de taxi. Bueno, es la que me subió, la conocida que me subió. Sí. Encontró un celular, yo veo que manotea el celular. Pará, pará, pará. ¿Te subió una conocida o no? Pública, una pública, una persona pública. Ah, una persona, sí. ¿Cómo le gusta hablar? De esas varias hay. Habla raro. Pará, cuando hablas una persona pública, ¿a quién te refieres? Sí, para ver... Pará, un político, alguien que trabaja en la televisión. Claro, sí, sí, una persona pública, me refiero a eso. Está bien, pero ¿en qué rubro trabajaba? Eh, música. Un músico, conocido, un músico. Una, atención. Una, una, no importa, algo, una música. Una cantante. Quiero decirlo así, pero hasta ahí llegamos. Hasta ahí llegamos, Marcelo. ¿Por qué? Porque tiene la denuncia hecha que yo la llevé a la comisaría. Sí. Con el chofer que fue a la comisaría. Pará, pero... A denunciarla de lo que había hecho. Se guardaba el celular y no lo quería entregar. Pará, pará, pero ¿qué celular? Era un celular. Yo qué sé qué celular era, Peti. Pero pará un momento, ¿pero te afanó a vos el celular? No, encontró un celular. Ah, encontró. Yo vi cuando ella manoteó atrás el celular. Le dije, tenés que entregarme lo que agarraste, porque es un viaje de radio. Sí, la radio. Y te estoy anotado. Por eso, Peti Nato. Ese viaje de radio fue tal chofer, tal auto, el que vino a buscarme. Y la señora anterior lo dejó. Sí. No, que no te doy nada, que bla, 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 palabra, palabra viene. Sí. Terminamos en la tercera. ¿En la comisaría? Sí. En la comisaría, claro. ¿Y devolvió el celular o no? Yo me fui. Yo le hice la denuncia a ella. Ah, y... Ella tuvo que quedar a declarar. ¿Y el celular dónde quedó? ¿Dónde está? En la comisaría. Bueno, es como si hubiese quedado. Sí. Más o menos. Ah, bien. Era bueno. Me están haciendo señas de todos lados, Peti. Marcelo. ¿Y vos habías visto... Con Peti Nato estoy, sí. Ya me acuerdo. ¡Está hablando con Peti Nato! Con el Peti. Marcelo. Pero, ¿cómo si viste el celular? ¿Por qué no lo agarraste vos? Porque te diste cuenta cuando ella entró. No, porque cuando sube la señora, yo hago giro la cabeza porque la conocía. Sí. Dice, como yo la conocía. Claro, claro. Yo la conocía. Como era pública. Sí. Conocí la, dice así, para mirarla y saludarla. Hola, fulana. Hola, fulana. Sí. Aparte. Atención. Aparte, lo malo que tiene es... Atención. Compañeres. ¿Sí? Y ya te dije, te aclaré de entrada. No, no, sacame la foca. Eso de la foca, por eso a los blancos y a los colorados también, que dicen A y aplauden todos juntos. Es cierto. No te lo metas solo a uno. Es cierto. Yo te dije de entrada, yo era frentista. Sí, pero pará. Decime, ¿con qué letra empieza el nombre? Ah, te doy una inicial. Sí. Con L. Eh, era cantada. Era cantada. Era cantada. Qué horrible, ché. Ya que hay gente, ¿eh? Vos sabés que yo iba a tirar una L. Iba a tirar una L. Bueno, Dios mío. Peti, soy camionero, trabajamos 12 horas y los de Forestal trabajan más de 14 horas. Bueno. ¡Hola! Hola, Peti, ¿todo bien? Muy bien, ¿quién sos? Nico, el taxista. ¿Cómo estás, Nico, el taxista? Impecable, arrancando el turno con un buen viajecito de 600 pesos. Imagínese. Pará, pero ¿hasta dónde la llevaste? ¿Hasta Brasil? Mirá, la llevaste en 18 y me vine hasta la cena y la Rambla. Divino para arrancar el turno. Impecable. Pará, pará. Es cierto, quiero hacer una pregunta. Ovalas. Esto no es para mitos y leyendas ahora, pero... Sí. A los taxistas les rompe los cataplines. Qué expresión antigua, ¿no? Pero no importa. Este, ¿le rompe un poco las tarlipes los viajes cortos? Sí. Lo que nosotros llamamos el viaje cogote. Ah, a ver, nunca pará. Nunca había escuchado esto. Nunca lo habías escuchado, bueno. ¿A qué le llamás viaje cogote? El viaje cogote es el que está entre 80 y 120 pesos, más o menos, ¿no? Viaje corto, cinco cuadras. Pero, a ver, ¿no ganás bien en un viaje cogote? Mirá, si yo hiciera 60 viajes de 100 pesos en el turno, sería genial, porque haría 6.000 pesos, ¿no? Claro. En un turno estaría bien. Y el kilómetro, muy alto, ¿no? Porque imagínate, 100 pesos, 100 pesos. Sí. Estoy ganando mucho en el kilómetro, ¿no? El patrón contentísimo. Pero el tema es que no se da. Nico, y arrancaste el turno con un viaje de 18 de julio hasta Arosena y la Rambla. Divino, 186 fichas, lo tengo acá justo. Cuando viene un pasajero así, vos te bajás y le das un beso. Ahora no tanto, pero en pandemia me bajaba y le abría la puerta, sí. Claro, en pandemia, claro. Le pasaba mi número, le pasaba mi número. Sí, llamame cuando le dices, claro. Pará, ¿qué estabas? ¿Llejás todos los días acá? Una pregunta, ¿le bajás todos los días acá? Sí. Ah, bueno, mirá, si querés te puedo pasar mi número. Te paso. Y vos me decís a qué hora tengo que estar y estoy. Obviamente, te cuidás a tu hijo si querés. Pará, pará. Eso no lo hace Uber. Sí. La verdad, no tengo ni idea. No. ¿Cómo están las relaciones con Uber, señor taxista? Mira, yo tengo conocidos en Uber y, bueno, sigo sosteniendo lo mismo que sostuve cuando apareció la competencia del legal, ¿no? Ajá. ¿Competencia del legal? Sí, claro. ¿Te puedo explicar por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo creo que pasa en todo el país. Tengo entendido que las matrículas, o sea, la chapa taxi, o sea, el permisario de taxi está limitado, ¿no? Sí, sí, es cierto. ¿Por qué está limitado? Porque tiene que haber un taxi cada tanta cantidad de población en ciudad, ¿no? Es cierto, sí. ¿Vos vas a la intendencia a comprar una chapa de taxi y no hay? No hay. No hay. O sea, tenés que comprar a alguien que se haya jubilado o algo, ¿no? Está limitada por población. Sí. Eso es lo que yo tengo entendido, ¿no? Ajá. Entonces vos tenés, no sé, habrán 5.000 taxis en Montedeo, capaz, y vos agarrás y ponés 2.500 Uber, es como que me estás robando la mitad de laburo, ¿no? Papá. Sí. Sí. No sé, lo veo así. ¡Ay, la pucha! Tengo amistades que hacen Uber, está todo bien porque hago la diferencia, ¿no? De ser humano y trabajo, ¿no? Sí. Es como tengo un amigo judío, más o menos. Es como tengo un amigo de Uber. Nico, ¿estamos a favor de la mampara o la sacamos? No, yo estoy a favor de la mampara. La gente no tiene ni idea la cantidad de taxis que se roban por día en Montedeo. No se hace público lo que pasa. Bien, buen dato, ¿eh? Nico, ¿qué fue lo más raro, lo más loco, lo más extraño? Mirá, esto fue hace unos 3 años, más o menos. Plaza Primero de Mayo, 4 de la mañana, más o menos. 3 chicas. Pará, pará, plaza, dejame ubicar. Plaza Primero de Mayo, la que está frente al Palacio Legislativo. Exactamente, exactamente. Una plaza a la que no tenés que estar a las 3 y media de la mañana. ¿No? ¿Por qué? Mucha gente hasta ahora toma el ómnibus desde que sale del trabajo. Ah, bueno, no, pero no en la plaza, digamos. Estaba ahí en la vuelta. Bien. Estaba ahí, ¿no? Bien. Bueno, 3 chicas. 3 chicas. Vestidas de boliche, ¿no? Como que eran salidas del baile. Sí. Estaba a las 4 y algo de la mañana, un domingo a la madrugada. Qué lindo. Le suben, me dicen, bueno, vamos a Santa Lucía y Yugoslavia. Yo dije, ah, bueno, llego allá y empiezan, dobla acá, dobla allá, ¿no? Y termino, andás a ver dónde. Estas me pagan o me afanas. Sí. Viste cuando la intuición de que algo va a pasar, ¿no? Está regalado, ¿no? Ah, atención. Sí, sí, es que acá algo va a pasar. Pero no, vamos a no prejuzgar porque en Santa Lucía y Yugoslavia hay gente de laburante también. Muy bien. Hay mucha gente de laburante. Por eso. En todos los barrios. Claro, el barrio, el barrio. Pero yo intuí que algo me iba a pasar. Claro, muy bien. No por la dirección. No por la dirección. Sí, sí. Es por la forma, la actitud de la persona. Te das cuenta, más o menos, cuando te va a pasar algo, ¿no? Ahí le mandaste un WhatsApp a tu familia y le dijiste, los quiero mucho. No, le mandé... Los quiero mucho. Le mandé al patrón llegando por el GPS que está raro, ¿no? ¡Oh, qué bueno es! ¡Qué bueno! Bueno, el tema que llevo... Llevo, bueno, no me acuerdo, le encontré a unos 400 pesos, creo, más o menos. Llevo y le digo, bueno, tanta plata, ¿no? Me dice, se baja una, se baja la otra y la tercera queda como haciendo que buscá la plata para pagar, ¿viste? La miro por el espejo, aparte acomodo el espejo para mirarla bien, ¿no? Sí, sí, sí. Y me dice, ¿crees en Dios? Le digo, no. Bueno, empezó a creerme y se salió corriendo. ¡Ay, Dios mío! A ver, ¿por qué no termina ahí? No, este, obviamente, obviamente con ese mensaje algo seguía. No termina ahí, obviamente. ¿Las empezaste a seguir, o no? No, que voy a seguir. Imprimo el ticket para descontar, ¿no? Agarro chupes para atrás, cuando lleno a Carlos María Ramírez... Sí. Este, escucho que se ha sonado un teléfono y no era el mío. ¡No! Debajo. La venganza es un plato que se come frío y el mundo es redondo. Es un plato que se irá todo, ¿no? ¿Viste cómo había que creer en Dios? Claro, ¿viste? Había que creer en Dios. ¡Dios, claro! ¿Sí? ¿Qué pasó? Me ojo, miro atrás, un celular en el piso. Aparte un celular... Muy bonito, ¿no? Muy bien, muy bien. Muy lindo teléfono. Atiendo, sí, hola. Ay, por favor, tráeme el teléfono que te pago el viaje. Hacemos lo que vos quieras, no sé qué. Sí. ¿Qué le tuve que haber contestado? ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! Vení a buscarlo. No, le tuve que preguntar si creía en Dios también. Atención. ¿Le preguntaste si creía en Dios? ¿Crees en Dios? Bueno, pues a creerle. ¡Ay, Dios mío! ¡Nos vamos a la pausa! ¡Hoy tenemos entrevista! ¡Hoy a las cinco de la tarde! Pará, pará, pará. Me honra, me honra enormemente la presencia de Iñaki Abadí aquí en los estudios de Azul y Malos Pensamientos después de haber estado con Susana Jiménez. O sea, del glamour al barro. ¡No, jamás al barro, Peti! Del glamour al barro. Ahora tengo un minutito porque estaba saliendo para América en truzos. Ahora vengo, voy, ¿viste? ¿Cómo te gusta esto? Me encanta el color, ¿eh? ¿Cómo te gusta esto? Dios mío. Es un tipo de cholulo. Aparte, te gusta con... O sea, no es que te lo guardás para los amigos y jodés entre... No, a vos te gusta esto. Te nutrí de esto. ¿Te gusta lo? Es una cosa de lo... Es mi combustible. Es un combustible. Pará, ¿y ya saliste para intruso? No, es un chiste. No, pero hagamos la nota. No, 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 ya salió el intruso de la nota. Pará, ¿intruso no es real? No, hace tiempo, Peti. Florencia de la B. Florencia de la B, que viene a grabar. Sí. ¿O no? Sí, a Got. A Got Talent. Claro. Sí. No, me invitaste, invitaste a un amigo mío, pero me invitaste a mí para estar contigo. Si yo tuviera el poder... Si yo tuviera... Si yo tuviera... The Power, I got The Power. Y bueno, pero no tengo nada. Tuvimos con Sue una genia. Una crack. Los vi ayer, ¿eh? Sí. Los vi, los vi. Me pareció muy agradable. Muy bien, ameno. ¿Eh? Ameno, ameno. ¿Eres el teléfono? ¿Qué? Si te quedaste con el teléfono. No. No, no, nunca hablé con ella por teléfono. No, pero está bien, pero... Sue, agendate mi... Nunca le pidas el teléfono. Agendate mi teléfono por si algún día necesitas algo. No me dio la nafta. Y la verdad que esa carpeta todavía no... Pero ahora ya uno aprende día a día. Claro. Agendate mi teléfono por si algún día necesitas algo. Porque vos vivís en la mar y estás rodeada de campo. Claro, pero es la cara de piedra que hay que tener. Si te dicen, no, no, dejá tranqui, no voy a necesitar nada. ¿Eh? ¿Y un día te falta leche? ¿Eh? Un día... ¿Te falta... ¿Te falta manzana para desayunar? ¿Un kiwi? ¿Eh? ¿Manteca? Llame a don Esteban. Ah, pero este... Este se ha transformado. ¿Vos sos el mismo que panamericano? El que estaba dentro del conejo. ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! Bueno, viene allá la nota con... Con Cotelo y con... Con Noe. Con Noe. Echeverry. ¿Se quedaron a dormir? ¿En la presidencial? ¿En la presidencial? Bueno, o en la presidencial del Enjoy le mandamos un saludo a Javi Ascurra. Por supuesto que siempre le va a tocar la puerta. Y a todos los empleados de Enjoy que siempre escuchan... Sí, los cracks. Que son los más... Y ayer fue el día del hotelero. ¿Ayer fue... ¿En serio? Ayer fue el día del hotelero. Un saludo a todas las... A todos los hoteles del país. Y a toda la gente que trabaja en los hoteles. ¡Correcto! Escuchá. Sí. ¿Sí o no? No. Pará, pará, pará. ¿Sí o no? O sea, ¿yo te hice un gesto? ¿No te hice ningún gesto? No, yo no. El otro sí. Sí. ¡Excelente! ¡Nos vamos a la pausa! ¿Tenemos entrevista? Sí. Pará, pará. Te dejamos chiquito a vos, Signaki, perdóname. ¿Cuánto tiene tu entrevistada? ¿De qué? De ayer, de Ensonríe. ¿De edad? De edad. Y 78. 78. Sí. ¿La nuestra? 92. 92. ¿Viste? Hoy, ¿eh? ¿Nació en 1992? ¿Eh? ¿Eh? No. Ah, ¿de edad? De edad, de edad, de edad. De edad. Nació en 1930. ¿Viene Cristina Morán o no? Sí. Sí. ¿Viene Cristina? ¿Viene Cristina? Te estamos llamando. Ah, no, esa es Susana. Pausa. Así que, Elena, un préstamo de OCA. Ah, ok. No, mire lo que hice.